Música Música Que no hay un padre por sus hijos Música Que no hay un padre por sus hijos Sería capaz de todo Sería capaz de todo Sería capaz de todo De todo Música Música La gente al barro que me diga para mí pa' poner Dice que solo va a salvar a mi espalda lo va Dice que solo va a salvar a mi espalda lo va Vengo con ti y me saca su alma en esa de la gran rama En el caído de tu primo saca yo me lo vuelvo a disparar Vengo con ti y me saca su alma en esa de la gran rama Todo sabe matar pero la policía no lo va a tumbar Vengo con ti y me saca su alma triste Solo durmiendo en el piso de una cría celda Las perros fueron en problemas y me casaron en el hospital Su hija sola sin nadie que viene de carrera Nunca me casamos y me saca su alma en esa de la gran rama Y Newaidó Ald weight metal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!